Buenas noches soy Claude, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy chavales os traigo la segunda parte del simulador de puños fuerte A recordar que Macbook se estaba entrenando muchísimo sus puños para conseguir el golpe más increíble Y poder destruir un planeta entero, así que os dejo con la segunda parte Pero antes recordad suscribiros al canal, dejad un like y sobre todo activad la campanita Que esta semana es semana de segundas partes Os voy a traer todas las segundas partes de la semana anterior Así que bueno, os dejo con Macbook De hierro otra vez, pero esto está bastante destruido ¿Y qué hay dentro de un iglú? ¿Qué hay dentro del iglú? Nada, puedo romper el iglú ¡No! Me dan 5 billones, 5 billones cada vez que pego Vale, no quito nada, no quito nada Mirad que poquito, mirad que poquito Pero esto que es, si no tengo nada de fuerza No tengo nada de fuerza, parezco un topito Un topito pegando puñetazos, aunque me dan un montón de billones Por, por, por... ¡Oh! Mira, aquí hay un enorme Aquí hay un enorme Estamos buggeando el mapa Estamos buggeando el mapa Sí, lo podemos buggear un poquito, eh Vale, vamos por aquí Vamos por aquí, que ya tenemos 2 trillones, eh, casi Ya tenemos 2 trillones Vale, ya, creo que ya podemos Ya podemos Ya podemos Vamos a recoger las orbez que nos hemos dejado Y esta grande sobre todo Vale, ya podemos ¡Oh! ¡Prestigio! ¡Eso me da de prestigio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Makux! Se ha buggeado ¿Qué está pasando, Makux? ¡Oye! ¡Oye, Makux! ¿Pero qué haces ahí volando, Makux? ¿Qué está pasando? Estamos al loco Estamos aquí con una fusión nuclear increíblemente alta ¿Qué está pasando aquí? Soy ahora novato héroe de clase ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad lo que acabamos de conseguir! ¡Mirad lo que acabamos de conseguir! Soy, como he dicho antes Novato héroe de clase Pero tengo una mascotita Entonces ya desbloqueado esto de aquí Vale, le podemos dar ¡Ah! ¡Mirad para qué sirven las orbes! Para alimentar a nuestra mascota Eh... ¿Esto qué es de cosmético? Vale, vamos a alimentarlo ¡Ha subido! Ahora más grande ¿Lo podemos alimentar más? No tengo orbes suficientes Necesito orbes Vale, estamos en el primer mundo Y a este lo vamos a reventar ¡Espérate! 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 ¡La cabeza! ¡Mirad cómo pega esto! ¡Mirad cómo pega esto! ¿Me lo puedo cargar a este? ¿No puedo cargármelo? Necesito ser algo Ser héroe, novato O yo qué sé Ser algo Pero quiero ser algo Me voy a ir al último mundo Porque creo que es donde hay orbes Que te dan más chichita Más chichita ¿Este quién es? ¡Oh! ¡Me acaban de fusilar! ¿Qué es este? ¿Si le pegamos? ¡No! ¡Otra vez! ¡Es malvado! ¡Es malvado! Siguiente mundo Vale, vamos por aquí Tenemos que llegar ¿Este quién es? ¡Oh! ¡Acabamos de matar a un héroe! ¡Acabamos de matar a un héroe! ¡Lo hemos mandado a Cuenca! ¡Lo hemos mandado a Cuenca! Bueno, y para quien no sepa ¿Dónde está? Pues lo hemos mandado ¡A la Luna! ¡A la Luna! Porque soy un supervillano malvado ¡Oh! ¡Me han reventado! ¿Quién ha sido? ¡Un héroe! Vamos al siguiente El de nieve No me acuerdo cuál era el último ¡Ah! Que se ha reiniciado ¿Y este quién es? ¡Oh! ¡Renacimiento de botado! ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¡Me he vuelto malvado! ¡Sí! Soy un malo Malísimo ¡Uh! Malísimo soy, chicos Soy auténticamente malo Pues vale Vamos a ver Vamos a ver Quiero conseguir mucho Mucho, mucho poder Para poder subir nuestra mascota No sé cuánto nos cuesta el siguiente No tenemos suficientes Eh... Necesito mascotas En este mundo no sé si he estado No me suena ¡Qué poco pegamos! Que no podemos hacer nada aquí ¡Oh! Mira, acaban de reventar Vamos a coger todas las orbes Correr, correr Hay que aprovechar Hay que aprovechar Y coger orbes Chicos Bueno, si puedo Porque estoy un poco malco Vamos a mejorar nuestra mascota Porque le puedo dar un montón de comida Vamos a darle mucha comida Vale Siguiente Siguiente ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sube de nivel esto? ¡Mascota mítica evoluciona! ¡Bee, bee, bee, bee! ¡A tope! Siguiente etapa Siguiente etapa Mirad qué bonita es Mirad qué bonita es ¡Tiene pinchos! ¡Qué guapa! Y pinchos en la palla también Vale, ahí hay otra gordísima Vale, perfecto Acabamos de subir de rango Pasamos a siguiente gapa Y mejoramos nuestra mascota Quiero mejorarla Para que suba esto Al máximo posible ¡Wow! Nos ha evolucionado Nos ha evolucionado, chicos Mirad cómo es ahora Mirad cómo es ahora ¡Tiene colita! ¡Tiene colita! Mirad, tiene colita ¡Qué guay! Está guapísima, eh La mascota Vamos a ver ¿Le podemos dar más? Creo que un poquito más ¡No! ¡Mirad! ¡Un billón de orbes vale darle a este de comer! Pero si esto es carísimo ¡Venga! ¡Pero si no hago nada! ¡No puedo hacer nada! ¡Mirad! 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 ¡No hago nada, chicos! A la pared Tenemos que encontrar Aún machacasaurios De esos de antes Porque a este paso A este paso No hacemos Mira, mira Bueno, vamos haciendo algo Vamos haciendo algo Por cierto Soy Principiante héroe de clase O sea Me ha subido El rango La clase Y me ha subido todo Me ha subido todo Eso está brutal Necesitaría conseguir ¡¿Qué?! ¡Me acaban de volar! Renovación de promoción ¿Qué es eso? Soy neutro otra vez Porque Me ha matado un villano Mira, está aquí ¡Toma! ¡No! Ya pegamos unas buenas leñas Vale, vale, vale Al menos ya hacemos Un agujero decente Un agujero decente, chicos Vale, vamos por aquí Ahí encontramos alguna Orbe grandullona Vale, como esta ¡Buah! Subir de rango Soy una máquina Soy una máquina Subiendo de rango Ya pegamos buenas castañas Vale, vamos a pasar Al siguiente Es todo de roca Otra vez todo de roca ¿Estoy en la luna? Puede ser que esté en la luna Ahí hay un tío Hay un tío picando Que lo acabo de ver Hay un tío picando Que lo acabo de ver Pero mirad, eh Somos como super saiyans Ya Pero le puedo dar mucho De comer a mi mascota Ahora mismo Que tengo 15 billones A 40 tiene que evolucionar ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo? ¡Que tengo dos! ¡Tengo dos! Y son esqueletos Esqueletos voladores, chicos Mirad, qué guapos Vamos a seguir dándole Le voy a dar mucho Todo, 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 todo Ha subido de rango otra vez Ha subido de rango otra vez Ahora son ciervos de navidad Me gustaba más la otra, eh Son ciervos de navidad, chicos No pasa nada Le voy a dar un poquito más de huevo Y ya está Ahora tenemos que ver Cómo pegamos con esto ¡Buah! ¡Somos una basura! ¡Somos una auténtica basura! ¡Makux es basurillas! Voy a conseguir 100 millones de orbes Y le voy a dar de comer A mi mascotilla A ver si puedo ¿Vale? Necesito darle de comer He subido de rango He subido de rango Yo ya no sé qué rango soy Esto puede ser espectacular ¿Qué soy ya? ¿Qué soy ya? ¡Buah! ¡Qué feo! Soy héroe de clase F O sea, de clase feo Como os he dicho Héroe de clase feo Vamos por aquí ¡Pum! Vale, ya casi conseguimos Los 100 millones De orbes Perfecto 100 millones de orbes Para nosotros Vale, nos tenemos Vamos a darle de comer A full ¡Woooh! Venga, ha subido el nivel ¿Cuánto nos da? Nos cuesta lo mismo, ¿no? ¿Nos cuesta lo mismo? ¡Que son demonios! ¡Son demonios ahora! ¡Qué guapos! Son demonios Y además están muy guapos Chicos ¡Oh! Hemos pasado el siguiente Vamos, sin querer Sin querer ha sido El siguiente cuando nos pide ¿No nos deja? ¡Oh! No hago nada ¡No hago nada! Vale, vamos a darle de comer Muchísimo Muchísimo, ¿eh? Al máximo Hasta que evolucione lo máximo Vale, se ha convertido En un conejo raro Este es el que tenía el otro Este es el que tenía el otro Mirad, mirad Es un conejo Cibernético ¡Dios! Voy a gastármelo todo, ¿eh? Voy a aumentarlo al tope, ¿eh? Vamos a ver ahora después Los niveles Vale, ya no puedo más Vale ¡Oh! ¡Qué guapo es este! A ver Nos hemos saltado este Y, vale Hemos pasado a este Y ahora a este Estamos en el 112 Mirad cuánto ¡Mirad cuánto! ¡Qué guay! ¡Tengo tres! Y tienen colita Vamos a aumentar la mascota otra vez No sé cuánto nos dará Bueno Ha cambiado Vale, perfecto ¡Dios! Vale un montón Vale 6,6 teras O sea 6.000 teras 6.000 teras ¿Ha pasado de esta a esto? O sea Y esta Esta empieza a ser Una auténtica pasada de mascota Pero bueno Es que somos auténticos héroes Ya Somos auténticos héroes Vale, hemos salido Estoy volando Lo sabía Vale, vamos por aquí Ya pegó bastante ¡Bien! ¡Bien, Macux! Tenemos que conseguir un enorme más Vale, ya podemos darle como la mascota Y sube nivel ¡Ha evolucionado! ¡Mascota evolucionadora! ¡Buah! Nos han salido varias ¡Buah! Esta era la que tenía el pro Esta era la que tenía Ah, vale ¿Dónde están mis mascotas? ¡Mirad! Son bonitas, eh Son bonitas mascotas Y a ver cómo pegamos ahora ¡Pegamos bastante! Me gustaría subir de rango Para convertirnos ya en unos pros En unos pros A ver si nos dan algo, tío Porque nos han quitado hasta la capa ¡Oh! ¡El cristal! ¡El cristal! ¿Lo conseguimos? ¡Dios! ¡Sesenta y un! ¡Cuarenta y cuatro telas! Y tenemos... ¡Buah! ¡Mascota! ¡Vas a aumentar! ¡Que no veas! ¡Buah! ¡No se ha evolucionado aún más! ¡No se ha evolucionado aún más! ¡Ojo! ¡Ojo! Que somos unos pros, eh Mirad Mirad que mascota más bonita ¿Cuánto vale ahora? ¡Wow! ¡Vaya castañas! Tengo que seguir entrenando ¡Ojo! ¡Otro cristal! ¡Otro cristal! ¡Wow! Podemos subir más a la mascota, eh ¡Y he subido de rango! ¡He subido de rango! ¡He subido de rango! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Manda una capa! ¡Mirad que guapa! ¡Por fin una capita guapa, eh! Una capa molona Vamos a aumentar la mascota Lo máximo que podamos ¡Wow! ¡Evolución! Yo creo que soy la mascota más top ¡Wow! Es que mira cuánto vale evolucionar ahora a mascota, eh ¡Eh! ¡Mis mascotas! ¡Mis mascotas! Mirad cuánto vale evolucionar a mascota, eh Soy nivel 150 de mascota Y vale 132 teras evolucionarla A ver qué castañas pegamos aquí ¡Wow! ¡Wow! ¡Y nos encontramos un cristal! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pero es que igualmente no me llega ¡No me llega! Pero lo que sí que me llega Es para, eh... Pasar al siguiente nivel, ¿no? Vamos a verlo Vale ¡Oh! ¡Qué bonito! Pero creo que no puedo hacer nada aquí, ¿no? ¡No! Es que mirad Es impresionante No hacemos nada Vamos a ir a hacer una cosa Vamos a volver al primer nivel Con estas mascotas tan chetadas Y vamos a ver Cómo Cómo es el primer nivel ¡Vale! Nivel 1 Preparados Somos unos máquinas Makux de héroe de clase O sea, clase de héroe de Vale Vamos a ver, eh Vamos a ver el puñetazo brutal ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? ¡Wow! ¡Qué puñetazo! ¡Wow! Esto es brutal Esto es brutal Mirad Esto es lo más brutal Que hemos visto ¡Wow! Soy una máquina Soy una máquina de reventar Soy una máquina de reventar, chicos ¡Qué escándalo! A ver, vamos al siguiente nivel Y es que, chicos Creo que hemos cumplido de sobras La misión de convertirnos en los más fuertes Mirad qué puños pegamos ¡Es increíble! Así que creo que es un buen momento Para dejar el vídeo por aquí Destrozando este mapa Por completo Porque somos los más fuertes Así que, nada más, chicos Por aquí nos quedamos Destruyendo todos los mapas Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chicos! ¡Chao! ¡Ałuah! ¡Auah! ¡Auah!